Estamos hablando de agresiones no tan solo verbales sino también físicas que ocurrieron hace instantes nada más en el Colegio Politécnico Juan Ramírez de Velasco, donde dos jovencitas de 16 años identificadas como Mariela Gordillo y Micaela Ayelen Ruarte, las dos de la misma edad cuando salieron del establecimiento educativo habían acusado a una tercera compañera identificada como Mayra Farías, también de 16 años, de haberle robado un teléfono celular esto provocó que todo termine en una fuerte discusión, en golpes de puño alguien sacó un elemento cortante, algunos hablan de un cuchillo, otros de un cúter provocándole serias heridas en la mejilla a una de las jovencitas, más que todo a Mayra Farías quien era la acusada justamente de haber robado este supuesto celular por lo que debió ser trasladada de manera inmediata por el servicio de emergencias del 107 hacia el hospital Enrique Vera Barros con un corte muy profundo en el rostro inmediatamente se acercaron los padres de la joven damnificada para hacerse cargo de la situación debido a que los directivos del establecimiento educativo en ningún momento salieron a ver la situación o a tratar de controlar un poco esta fuerte disputa que hubo entre estas tres menores de edad mientras tanto las otras dos jovencitas agresoras fueron trasladadas por el móvil policial y por sus padres también hacia la comisaría más cercana, en este caso la comisaría primera debido a que, bueno, son las primeras acusadas de esta situación y seguramente van a quedar demoradas por lo menos hasta que se determine qué es lo que ocurrió realmente Lo cierto, Erika, y lo problemático de esta cuestión es que nuevamente las agresiones y las disputas ocurren en los establecimientos educativos menores de edad que se agreden al punto de realizarse tremendos cortes y daños en el cuerpo como en este caso